De San Antonio Solís son oriundos los hermanos Un pueblito mexiquense que jamás han olvidado Hoy radican en un pueblo donde su cuadra fundaron Allá por Pedro Escobedo, Querétaro es el estado Son Ignacio y Daniel Villa, dos hermanos carrereros La enseñanza y el ejemplo, de su padre lo aprendieron Por eso encuadra a los nachos, predominan los ligeros Que en carriles de prestigio, fue donde su fama hicieron Demostrando su poder, guiadas por Dani Martínez Corredor de mucha ley Para muestra está un morito, que le apodan el nevado Que ya más de tres contrarios, lo invicto les ha quitado También el 4x4, un alazán afamado Le gustan las cuarterolas, pa' dejarlos empolvados Y un saludo pa'l compa Güero y el compa chino de la cuadra del Capulín Y que no fallen las votos compa Rafa ¿Querra? Puro Querétaro También con varias potrancas, con la gatita y la fresa Y con la mora española, la heredera y la careta Muchas veces a la bolsa, se han llevado las apuestas También con el comandante, fueron varias a la cuenta Los caballos bailadores, las mujeres y los gallos Son otras de las pasiones, que disfrutan los hermanos Por la sangre de los Villa, sacaron lo enamorado Y por su abuelo Jesús, lo trabajador y honrado